El 27 de julio de 1977, nace el actor irlandés Jonathan Rhysmeyers, a quien se le conoce a nivel mundial por su interpretación de Enrique VIII en la serie Los Tudor. Para Jonathan, la suerte llegó a muy temprana edad, y es que, sin proponerse ser actor, rápidamente se interesaron en él por su atractivo físico, cuando tenía tan solo 16 años. La primera película en la que participa es A Man of No Importance, en 1994, y desde ese año no para de participar en películas y miniseries. Entre su lista de películas se encuentran Velvet Goldmine, Match Point, August Rush y Misión Imposible 3. Entre sus actividades también se encuentra la música. Ha tocado e interpretado varios de los temas de las películas en las que ha participado, llevándolo incluso a estar nominado al Oscar por Mejor Canción Original. Como era de esperarse, este actor también es modelo, y ha sido imagen de Versace y Hugo Boss. Su próxima película es Cazadores de Sombras, en la cual interpreta a Valentin Morgenstern. Y su próxima serie es Drácula, la cual protagoniza. Kate Bakingsell nace el 26 de julio de 1973. Esta actriz inglesa es hija de Richard Bakingsell, también actor de la televisión inglesa. Se da a conocer en el Reino Unido cuando participa en la película One Against the Wind, y a partir de ahí decide comenzar una carrera como actriz. Los primeros papeles que le ofrecen son cuando ella se encuentra aún en la universidad, por lo que la mayoría son películas de bajo presupuesto. Es hasta 1999 cuando participa en la película Broke Down Palace, que se da a conocer en Estados Unidos. Sin embargo, el poco éxito de la película no le da la fama suficiente. En el 2001 forma parte del elenco de Pearl Harbor, con lo que se hace famosa a nivel internacional, por lo que las siguientes propuestas apuntan solo a protagónicos y cada una de ellas se vuelven películas taquilleras, entre ellas Click, Serendipity y Van Helsing. Kate es considerada de las mujeres más atractivas del mundo según la revista Maxim. El 23 de julio de 1967 nace en Nueva York Philip Seymour Hoffman, actor que comenzó su carrera en 1982 participando en obras teatrales de la secundaria Fayport High School, y desde entonces continuó su preparación. Su entrada a la televisión llega con su participación como abogado en un episodio de la ley y el orden en 1991, y rápidamente le ofrecen papeles para participar en películas. En 1992 participa en cuatro películas, pero la que le da un lugar en el cine es su participación en perfume de mujer al lado de Al Pacino y Chris O'Donnell. A pesar de la increíble actuación que este actor nos ofrece, no se le da ningún papel protagónico, hasta el 2002 cuando su hermano lo pone como actor principal en su película Love Lizard. Es su interpretación como Truman Capote, papel que le da varios premios a Mejor Actor, entre ellos el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y del Sindicato de Actores. Desde Capote hasta la fecha, Philip Seymour ha sido protagonista y su participación siempre ha sido elogiada. Este año participa nuevamente como actor secundario en la secuela de Juegos del Hambre, como Plutar Heavensby.